De La Mania All Stars, Héctor Gabó, Eddie Palmieri, Frankie Ruiz, Celia Cruz, llegan Andy Harlow, Robert Heredia, Mario Marrero y otros exponentes de la Salsa Dura. Orquesta, la tradición. Única presentación en Orlando, sabado 23 de julio en Glorias Café. Y en Miami, sabado 30 de julio en Ajiaco Zwill. Orquesta, la tradición. Orquesta, la tradición.